Dutisana Dutisana Izateko inoiz Baimenik gukán Bejar ez duena Baldintza bikoa Dutisana Guantiteto da laiz Guantiteto da laiz Guantiteto da la laiz Guantiteto da la laiz Guantiteto da la laiz Baldintza pikotik Hanka egin zuen Izu tuta Baldineta sollik Baldin Baldineta sollik Baldin Poliespampistiak Morduan Erritartasuna 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 Dutisana 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 Baldintza bikoa Dutisana Hey! Guantiteto da laiz Gizateko inoiz Baimenik gukán Bejar ez duena Baldintza bikoa Dutisana Guantiteto da laiz 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 Eskako stihia Morintzen type Who Jurkartistua demain Guantiteto da laiz Guantiteto da laiz Guantveto da laiz Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 Aquí con Fermín, Muguruza y Charar 58 La música, el puente que nos une en esta vida compartida Hermanos, ¡ja! Dulce tonada, suena en este día Una nueva melodía, un suspiro de canción Elementos originarios de pueblos sagrados Hermanos de lengua y de apasón Más fuerte que un tornado Más suave que el algodón Podrá el amor romper los muros Podrá el amor salvarnos Paso a paso caminando Flores germinando De coraje y valentía Viñetas de historia Memoria, sabiduría Llegó el comandante, llegó el capitán Llegó el comandante, llegó el capitán Llegó el comandante, llegó el capitán La horta, la horta se va Podrá el amor romper los muros Podrá el amor salvarnos Libta dobra, grabado, tumba este affímodo Lo, no, 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 no l Rex Palacio, suben hundred y al amor aviones Es de chỉ poeblos agas Podrá el amor romper los muros Podrá el amor salvarnos Black Isbelcha ya se encendió la mecha La nueva generación del reggae danza de la brecha Black Isbelcha mensaje al corazón Mensaje de revuelta con alma de rebelión Años luchando por la libertad de los pueblos Luchando contra intolerancia, luchando con sangre, sudor y con fuego Luchando contra el mal para intentar concienciar Luchando para acabar, para desintoxicar Si nos quieren encerrados nos tendrán que derrotar Si nos quieren derrotados nos tendrán que silenciar Si nos quieren encerrados que disparen a matar No vamos a rendirnos jamás Black Isbelcha ya se encendió la mecha La nueva generación del reggae danza de la brecha Black Isbelcha mensaje al corazón Mensaje de revuelta con alma de rebelión Black Isbelcha ya se encendió la mecha La nueva generación del reggae danza de la brecha Black Isbelcha mensaje al corazón Mensaje de revuelta con alma de rebelión Black Isbelcha mensaje de revuelta con alma de rebelión Black Isbelcha mensaje de revuelta con alma de rebelión Black Isbelcha mensaje de revuelta con alma de rebelión Black Isbelcha mensaje de revuelta con alma de rebelión Black Isbelcha mensaje de revuelta con alma de rebelión Black Isbelcha mensaje de revuelta con alma de rebelión Black Isbelcha mensaje de revuelta con alma de rebelión Black Isbelcha mensaje de revuelta con alma de rebelión Black Isbelcha mensaje de revuelta con alma de rebelión Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.